Muy buenas a todos, estamos aquí en Calla Go Uruguay en un nuevo video y esta vez les traemos un tutorial, ya los suscriptores les venían pidiendo teníamos ganas de hacer algunos tutoriales y en esta ocasión miren lo que hemos conseguido un posarril giratorio 300, 360 grados un posacaña para nuestro kayak vamos a estar abriendo el paquete a ver que nos trae en primer lugar el posacaña con ajuste que después vamos a estar regulando también tiene para asegurar la caña si lo pueden ver lo que lo logran ver ahí aseguran la caña y también tenemos el soporte donde va a ir nuestro kayak me gustó este específicamente porque tiene la gomita para luego de que esté instalado no entre agua y lo otro es que es cerrado, es hermético abajo entonces lo podemos instalar en nuestro kayak y no vamos a tener problema de que pueda entrar agua o se filtre presión, etc. y obviamente viene con la bolsita con sus tornillos así que lo vamos a estar instalando aquí en Calla Go Uruguay si quieres ver como instalamos este posarril de nuestro kayak quedate y no te pierdas este tutorial Calla Go Uruguay Bien, acá vamos a empezar con la colocación de nuestro posarril tenemos la base como les mostrábamos que se destapa vamos a usar un cuchillo para calentarlo pero lo vamos a calentar de una fibra para ir marcando los cojeros con el estornillador práctico tenemos nuestro posarril para probarlo después los tornillos tenemos silicona también nuestra pistolita de silicona para asegurar bien el soporte creo que por ahí vamos a nuestra base del posarril y vamos a tomar una fibra permanente y vamos a más o menos colocar vamos a ver más o menos donde pensamos colocar nuestro nuestro posarril que mi idea es que esté no tan cerca de donde uno va sentado porque va a ser incómodo para remar sino que esté más o menos cerca del otro posarril y de una de las zonas de anclaje que tenemos acá para que nos quede práctico a la altura más o menos luego que tenemos esa idea más o menos vamos a marcar vamos a marcar la zona de donde va a estar apoyado nuestro posarril vamos a hacer una marca aproximadamente esto es bastante aproximado pero para trabajar mejor a la hora de cortar y ahí tenemos nuestra marca vamos a calentar bien el cuchillo cosa que podemos trabajar cómodos y cortar mejor vamos a cortar algo a ver si podemos ir trabajándolo medio rapidito la verdad que me asombró lo bueno que es el plástico de Kodiak pensé que iba a dar tanto trabajo ahí está falta una pequeña vuelta más corte lo que vamos a hacer ahora para que ustedes vean es dejar un destornillador así de esta manera para que no se nos cuando se agujere la tapita no se nos caiga para adentro y nos quede el prolijo que es mejor así lo vamos a agarrar para que ustedes vean el ancho que tiene para que está muy bueno y ahí como les decíamos ahí como les decíamos sacamos nuestra tapita y ya lo tenemos fuera de lo que es nuestro Kajak perfecto ya hemos trabajado con nuestro agujero acá hemos emprolijado toda esta zona y ahora lo que tenemos que corroborar es que entre nuestro soporte lo más ajustado posible impecable la verdad que entra súper ajustado a ver si lo podemos llevar prácticamente hasta abajo impecable miren lo lo prolijo que queda súper súper prolijo súper ajustado luego que tenemos colocado lo que nos queda hacer es marcar las zonas donde tenemos que hacer los agujeros para los hornillos pronto con el clavo caliente marcamos segundo clavo ahí quiero que calentó ahora ya entendimos el sistema vamos con el último esperan un poquito a ver si este sale este no salió pero quedó bien hecho el agujero vamos a mejorar el primero que hicimos que como no conocíamos el sistema no tenemos mucha idea la parte de la silicona para mi es fundamental que le podamos colocar silicona al costado de la entrada y todo en el borde por afuera de los cuadrados para que quede la verdad que sellado ahí ven como va saliendo la silicona vamos a sellar bien todo 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 hasta la entrada así nos quedamos tranquilos colocada la silicona y ahora si vamos a poner un poco todo en este sector para estar seguro que no vamos a tener problemas con el agua simplemente lo vamos a colocar con mucho cuidado vamos a ir bajando vamos a ir viendo un poco de silicona que nos puede evitar un poco de prolija la acomodamos antes de de bajar vamos a colocar el en medio de todo y ahora si vamos con el tercero el cuarto perdón vamos a presionar lo más que podamos para que ustedes vean y ahora si con mucho cuidado vamos presionando hasta sentir que la silicona va cediendo como tiene que ser y ya podemos disfrutar de nuestro pozarril miren esto miren esto que práctico miren que hermosura que hermosura 360 grados colocado nuestro kayak ya lo podemos disfrutar así que espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en próximos tutoriales de kayak go uruguay muy buenas a todos estamos en cachan go uruguay en un nuevo video en un muy buenas a todos estamos en cachan go uruguay en un nuevo video chan 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 ¡Ah!